Aquí hay un seguidor apoyando el comentario que estaba diciendo, Wilson, dice de una de las cosas que van en decadencia y que también son plagas en la República Dominicana, es el ser homosexual y no poder liberarlo y expresarlo libremente. Mi amor, si no puedes liberarlo y expresarlo libremente, es tu problema. Yo entiendo que aquí no hay problema. Pero además no es ninguna plaga. El que está cogiendo su gusto no está cogiendo su última que ver. Pero la discriminación es relativa, mi amor. Por si tú no quieres expresarlo, es tu problema. Pero aquí nadie te tapa tu boca. Sí. Bueno. ¿Quién le tapa la boca a la homosexualidad? Es al contrario. Es al contrario. Los últimos años ya aquí se está empezando a ver completamente normal. Exacto. Yo he visto mujeres que andan con su pareja y homosexuales que también andan juntos y yo no salgo. ¡Son homosexuales! Y no veo a nadie tampoco juzgándolo. Ay, mi amor, está equivocado, mi amor. No, hay muchas personas que sí lo señalan a los homosexuales. Estoy muy de acuerdo con él porque tengo muchos amigos homosexuales. Pero no estamos refiriendo a la República Dominicana. O sea, problemas que engloban a la República Dominicana. No es algo de Estado. Mi amor, en los lados conservadores y moralistas, porque aquí todos son doble moralistas. Aquí sí, triple moral. Le encantan crucificar a los homosexuales. En eso yo voy con él. Sí, pero eso te cogería de expresarte. Por ejemplo. Claro que sí. Por ejemplo. Claro que no. Depende en qué círculo social tú te deshacen. Claro que no. Claro que sí, corazón. Claro que no. Que sí. Porque si yo fuera lesbiana, yo digo soy lesbiana. Depende en qué círculo social. Ahora, si tú no quieres aceptar tu problema, no el mío. Mi amor, mira, cada quien aquí va por los conflictos de intereses que tenga. Depende en qué grado de la sociedad. Que él se maneja en un lado demasiado moralista y conservador, entonces tiene que comportarse de cierta manera. O tal vez quien está hablando fue y le quitó el novio a alguien, le dio una golpiza y con razón. Tal vez lo sacaron a palo de donde estaba. No, yo sé que aquí hay personas que le encantan señalar al otro y más por sus preferencias sexuales. Te lo digo por experiencia, no mía. Tengo amigos muy cercanos. Sí, muchos. Tú tienes. Tengo amigos, sí. Es verdad. Tengo muchos amigos homosexuales cercanos que si no tienen el apoyo moral adecuado, si no se gastan una amiga como yo, no se atreven a hacer absolutamente nada. De verdad. Pues no se sienten seguros de los que son. Claro que no. Porque yo conozco muchos homosexuales que llegaron ellos, mi amor, donde llegaron. Y no importa que sean de esa preferencia sexual. Mi amor, mi amor. Disculpa. Depende que tan conservadores sean en el lugar. Te lo digo. No, es que no. Te lo digo. Tú te equivocaste. Cabe a Puerto Plata para que tú veas. ¿Cuál sabe más de ustedes dos de homosexuales? ¿Cuál? Levanta la mano para hacer una pregunta. No, no. Yesenia. Yesenia. Ok, Yesenia. ¿Por qué? ¿Cuál es el truquito para mí y para los oyentes? No. ¿Por qué a ustedes les gusta siempre andar con un gay al lado? O sea, ¿cuál es la preferencia? ¿Cuál es la facilidad? Eso no es una preferencia. No es una preferencia. No, no. Preferencia para ti. Es el medio. Para elegirlo. No, de hecho. Y se hacen amiguis. Una amistad será natural. No, no. Oye la pregunta. Te la voy a edificar mejor. ¿Cuál es el provecho que ustedes como mujeres, si ustedes no, porque también ustedes son ustedes, le sacan al tener un gay al lado como un corista, como lo tiene un urbano, que es la segunda voz. La segunda voz de ustedes, que es un gay. Bueno, en eso hay que darle la razón a él. Normalmente, quienes estamos en el medio artístico, tenemos muchos amigos gays. Sí. Sí, pero no por preferencia. No por preferencia, pero sino porque el mismo medio. Exacto. El mismo medio, una cosa lleva a la otra. Por varias razones. Primero, que te hacen amiguis. Lo segundo, te sirve si es peluquero, si es maquillista, si es maipiolo, si es todo eso. Por todas esas razones, hay una afinidad. De imagen y todo eso, claro que sí. Pero, en fin, dentro del plano personal, las mujeres nos sentimos más seguras saliendo con un hombre que sabe que independientemente de que tú puedes embriagarte, sigues siendo un hombre. Tú puedes embriagarte, tú puedes bailar con él y tú puedes hacer todo y tú sabes perfectamente que al final de la noche no va a pasar absolutamente nada contigo. Entonces, dentro del mundo del espectáculo, claro que sí, te sientes más segura. Convénceme, convénceme, porque no me está. Mi amor, pero yo me voy con mis amigos y damos la baila del siglo. Primero, los homosexuales, la gran mayoría, no voy a incluirlo todo porque hay hombres que bailan muy bien, pero hay que dársela a los homosexuales bailando. Ajá. Entonces, yo me voy con mis amigos de rumba, yo me vuelvo loca por ahí y yo sé que ellos no se van a propasar conmigo, a diferencia de que el instinto animal masculino puede entrar cuando ya yo esté pasadita detrás. No, no, porque el punto clave de usted tener un gay al lado suyo no es ese por donde usted está golpeando. ¿Y cuál es? No. Él habla claro. Aquí se está usando, aquí se está usando y usted bien lo sabe, usted bien lo sabe. Que el gay usted lo tiene para servir de portavoz suya. No, espérate. Déjame responderte eso. Esto lo tienen las chapeadoras. Espérate, déjame responderte eso también. No, espérate, déjame decirle, gringo, estoy hablando de los gays que ellos tienen derecho a respirar porque viven, son seres humanos también. ¿Qué es la vaina tuya distorsionando la vaina? ¿Tú estás celoso con ella? Hay que aclarar ese punto, gringo, porque ella siempre, todas las mujeres de la comunicación es raro, gringo, por Dios, estoy hablando de los gays, que hay demasiados gays en este país. Mire, aparte de que el gringo es un hombre serio entregado a su esposa y a su casa. ¡Fue el gringo, se las pájaros que estaba buscando! No, no, eso no. No, aparte de eso, aparte de eso, él sabe muy bien que aquí está prohibido enamorar compañeras. Él lo sabe lo que él pasó al último. Ah, sí. Deja eso así. Deja eso así. Entonces, ok, vamos a poner esa, pero déjame decirte algo. No, yo no estaba, no. Déjame decirte algo. ¿Sobre qué? Con respecto a eso, si tú lo que quieres decir es que te hacen la segunda, la tercera y el home, déjame aclararte eso. La segunda, la tercera y el home te la hace cualquier pana. No tiene que ser homosexual. Sí, pero tú entras más en confianza con el gay que con un pana. Oye ahora. Oye ahora. Sí. Mis panas me hacen la segunda, la tercera, el home, el right fit, el center fit, todo me la hace. Usted que... Mis amigos, homosexuales, heterosexuales, bisexuales y todos los sexuales, todos, yo soy su pana. Usted nunca me ha traído un hombre aquí y me ha traído tres gays aquí. Oye, 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 oye mamola, no es el pájaro el problema. No, 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 respeta. Homofóbico. No, no, el pájaro no, el gay. No, discúlpame. No, no, no. Pero estamos hablando de eso, para que me entiendas. O sea, no es el homosexual el problema. El problema es el tipo de mujer que elige un homosexual de amigo. Porque si la mujer tiene baja autoestima, si la mujer es de la vida alegre, si la mujer lo que sale es a eso, ¿verdad? Abucase su, 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 ¿cómo que dicen la línea? Abucase su... Su moña. Su moña, exacto, para que le paguen su cuenta. Si la mujer sale a eso, ¿tú me entiendes? Eso es lo que va a buscar. Mira, todo, no, todo... Ay, Dios mío, no menciones nombre, porque tú no tienes que mencionar nombre. Todo lo que tú quieras saber, todo lo que tú quieras saber, te lo puede decir Yesenia en ese sentido, ¿por qué? Y es verdad, con mucho respeto y de verdad. Porque ella trabaja en modelaje, trabaja en videos, trabaja con casting, trabaja en los medios de comunicación, trabaja con artistas, trabaja con everybody, todo lo que tiene que ver, entonces ella te puede decir lo que tú quieres saber en ese sentido. Espera, déjame conmigo algo. Lo de los videos son hombre, hombre. ¿Lo de los videos? Lo de los videos no son pájaros. Bueno, algunos bailarines. Por lo menos en el momento de grabar el video. Bailarines, pero los productores y esa gente de acá no son... No, 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 oye, está inconcluso todavía. Ay, señores, yo quiero que ustedes me aclaren a mí y a los televidentes. Mi amor, si tú eres Chappie, tú tienes a alguien que te va a empiolar y el pajaristo. Y el pajaristo. Tú sabes que hay pájaros que venden en el medio. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Claro que sí. Vamos a hacer una cosa tú. Aquí hay unos homosexuales, vamos a decir pájaros. Vamos a decir que si usted anda con ellos, ya usted está identificada, ya usted está identificada de que usted está en venta porque aquí hay varios que ya están matriculados. Ya lo sabes, mi amor. Y perdón, pero tú supuestamente no eres gay y tú estabas vendiendo... ¿Quiere que dé nombre aquí? ¿A quién? A Dilo, Dilo. Tú estabas vendiendo a Lourdes en Nueva York y ella no se dejó y tú no eres gay. No, no. La mandan a comprar. Qué diferente. Contigo. ¿Entonces tú eres la Miggis Gay? No, no, no. Tú eres la Miggis Gay. Y la del programa también, la otra. También estaba vendiendo con el de Santiago Rodríguez. Porque una cosa... ¡Arregame la vaina! ¡Factual! Uno hablando vaina aquí, importante. Tú sabes lo importante, didáctico. La del programa de la tarde, tú se la llevaste también a Mao, al empresario, y tampoco se dio nada. Y tú no eres gay. ¡Ah, pues tú eres el que vive en Maes Piolando! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Tú eres la Miggis Gay! ¡Oye, adjudíqueme toda la venta mía ahora! ¡No se trata! ¡Mamola! ¡Mamola! ¡Es que no se trata de ser gay o no! ¡Usted le está rebalando la pregunta! ¡Oye, no se trata de ser gay o no! Todo se trata de cómo tú te desenvuelves. ¡Lo que tú quieres! ¡Exactamente! ¡Y ya! ¡Lo que tú sales a buscar! ¡Oye, ¿y qué robo que tú tienes aquí con esta vaina? ¡No! ¡Yo me siento mamolizada! ¡Oye, ahora! Ahora, tú tienes un pájaro en el caco, ahora, un gay en el caco que tú tienes, porque a ti te cruzan los cables, la vaina, a ti ahora, o tú has falto de un pájaro tú ahora. ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Para que Jenny! Bueno, en conclusión, en conclusión, la que llevaste a Maos le iba a mencionar el nombre, la conciencia te traiciona. ¡Para que Yesenia le busque un pájaro porque es lo que quiera! ¡No, eso no! ¡Oye, oye! ¡Tú que sabes de gay! ¡No, pero! Porque tú cada rato vienes con gay aquí, tú lo vives cambiando, cada vez te pareces con uno aquí. Lo que pasa es que tengo muchos amigos. ¡Claro! Muchos amigas. Del ambiente. Y amigas lesbianas también. Y amigos heterosexuales y bisexuales también, conozco muchos. Conozco muchos bisexuales también del medio artístico. ¿Y por qué ustedes? ¡Para que sepa! ¿Se les hace pesado? ¡Uy! ¿Se les hace pesado ustedes escribirle a una pareja por WhatsApp? ¡Mira, papi! Para los que no saben los que es bisexual, son los gente que se bandean. Conozco muchos también. No, tú respetas en eso. Muchos y muchas. Sí. Y muchas. Sí. De eso tú eres, mira, suma a un lado de ahí. ¿Te ha tocado en un casting, te ha tocado que alguna mujer te toque distinto? Sí. Yo tengo un club de fans de lesbianas. Y tú, con tarde de estar en el video, deja que te usen, que te coman. Un club de fans de lesbianas. ¿Tú no sabes si eso está en el contrato? Sí, yo tengo un par de cromos, mujeres. Miren, señores. Si yo fuera bisexual, fuera un éxito. Porque yo tengo unos cromos de mujeres atrás. Ajá. Que eso da gusto. Da gusto. O sea, que te gusta. Debería dar gusto, es verdad. No, pero es que tú sabes cuando la gente se ve bien. Mira, ahí hay una rubia, mira. Aquí está la explicación. Aquí hay una rubia que da la hora. Y a mí no me gustan las mujeres realmente, pero que la tipa se ve bien. De aquí en Santiago. Tú sabes cuando la mujer se ve bien. No, así comienzan a ponerse lesbianas. No, oiga lo que te voy a decir. Ahí está la explicación de cuando usted ve en un trabajo, en una plataforma, en un concurso de belleza, alguien que quizás no tiene las condiciones como las demás. Y gana. Ajá, pero mancó. La tocan y se dejó. Esa que usted está viendo ahí, se la comien. ¿Y por qué tiene que? Pero tú no tienes que sexualizarlo de mujer a mujer. Porque entonces si es de mujer a mujer. No, hombre también. No, no, es lo general. Ah, sí, aquí hay uno que organiza eventos masculinos, muy famosos, que él, para que el hombre gane, tiene que dejarse. ¿Y cuál? Hay muchos concursos aquí. Ten cuenta que tú estás... Yo no voy a decir cuál, porque todo el mundo sabe. No, porque hay muchos. Hay muchos. Hay dos, tres. De los principales. No te voy a permitir que mencione aquí a amigos de esta plataforma. Cuidado. Cuidado. En esta plataforma no. Vamos a poner un puntico, por favor. El único que tú puedes mencionar, porque él lo ha dicho públicamente, a Juan Rojas. Y ya. Pero no acoge hombre. ¿Y qué? Perdón, mujeres. Porque es con mujeres que le hacen los... Ah. Es con mujeres que le hacen los concursos. Ah. No es con mujeres. Es un señor que tiene como un cacueblo. No sé. No es mariquita, mariquita. Yo lo que sé es que hombre que hace concurso de hombres y sale con los hombres para poder coronar a los hombres. ¿Entendido? Y para que lo coronen a él. Para que lo... Tienen que coronar a él. Muy bien, como le iba diciendo. ¿A qué tú le llamas coronar? ¿Tú supiste? Pregunta a un teléfono. Coronado, 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 no, no. Bueno, para tener relaciones sexuales masculinas. No, no, tener relaciones sexuales homosexuales. El, el, el... Hay que tener relaciones sexuales homosexuales. Para que le rompan la corona. Hay que... Para tener esa corona. Ok. El término coronar depende del contexto, mamola. Sí. Coronan doble, mi amor. Exacto. Te coronan. A ti te le coronan. Y después te dan la corona. Ajá. Pero masculino. Sí, pero todo depende del contexto. Entonces... Por ejemplo, si ella y yo estamos en un restaurante y tú dices coronaron a las mujeres, eso es un contexto. Pero si, si ella está con su pareja y Wilson dice coronó Yesenia con su pareja, es otro... Si Yesenia va para Las Vegas y vino con un cargamento... Coronó. Coronó. O sea, tuvo éxito, tuvo éxito. Tuvo éxito. Ya, ya. Si Gonzalo sale por Puerto Plata y se devuelve a ver abonado, pero se para en Santiago, coronó. 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 ¿Puedo leer esto? Claro. Sí, que... Dilo, dilo, dilo. Yo no sé qué dicen. ¿Tú le dices? Yo no sé qué dicen. No, 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 no. ¿Qué lo digo? ¿Qué lo digo? ¿Qué lo digo? Doreta, muy fuerte. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que Yesenia habla de Braille... No, Braille Vargas, no. Es cuidado. No, no, no. No, señores, señores. Braille tiene mucho respeto dentro del medio. Yo lo sé todo y yo no he escuchado. ¿Cómo que tú sabes todo? Casi todo. Ah, tú dices Santiago. Yo soy un cachicho. Yo soy un cachicho. Bebé, pero tú no estás en ese medio mío. Ahí lo manejo yo. Pero tú entraste ahora. Ah, pero tú estás hablando de Braille Vargas. De Braille Vargas. De los concursos de belleza. Pero tú hablas de Braille Vargas. Porque aquí dice, la persona dice, Yesenia habla de Braille Vargas. No, eso no tiene que ver con Braille. No, no, no. Pues no, mi amor. Con el próximo regidor, no se metan a... Ah, no, que no es del partido mío. No va a ser regidor, pero él es serio. Sí, no, nada que ver. Póngale una corona a Braille. Póngale una corona, por favor. ¿Cómo una corona? ¿A Braille? Ajá. ¡Coronón! ¡Coronón a Braille ahí! ¡Pan, punto ahí! Ahora, el coronón del ayuntamiento, sí. Ah, no. Muchachos, respeto. Muchachos, por favor. Pero por su forma, por su... No, porque se faja. Sí, 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 por su trabajo. Hace lo que hay que hacer. Bueno, señores... Y el alcalde de aquí no coge esa de que tú eres fulanito. Ahí hay que trabajar. Eso me confio. No, eso me confio. Hay de todo en la viña del señor. Espérate, déjame decir, déjame aclarar esto. Hay de todo en la viña del señor. Sí hay organizadores de eventos que son muy serios, como yo. Déjate. ¿Y cómo es esta mujer? ¿Y qué? ¡Miejo! Yo voy a lanzar un concurso internacional de belleza pronto. No me tuya. No, no, no. No, no, lo que me río es porque da tanta risa, porque tú no tienes ni que decirlo. La seriedad es esta nota, mamá. ¡Caramba! ¡Claro, claro! Espera que uno la exprese. No deberías. No, 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 pero... Pero no deberías. No deberías en realidad decir... O sea, tú misma cacarearte en este momento. Sí, ahí... Pero déjame la verdad. Tendrías que dejar que uno de nosotros hable por ti. ¡Está buen cachicho! Uno tiene que usar para yo liarse aquí hasta que consiga el anuncio. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Corónate ahí vamos a ver! ¡Anda, José! ¡Termina, termina! ¿Cuándo es el concurso? Termina, ¿cuándo es el concurso? Estoy cerrando unos contratos porque lo voy a hacer internacional. ¿De belleza? Sí. ¡Oye! ¡Qué pena, mi amiga! Entonces, el casting... Pero no detalles, casting, edades... Tranquilo, porque no van a ser todas las... Estoy tratando de que vaya a la India. Espérense, pero que voy a hacerlo... ¿La India Canela? A la India ya, la India ya. Pero que el concurso sea a nivel, básicamente, del CIBAO, pero que esté preparada para ir a un concurso internacional. Que no sean wibirichibiri. No, y en dado caso, que no tengan que ir a Santo Domingo para representar el país. ¿Cuándo ustedes, las Magalis, las Yesenia, las Gladys, esa gente, van a hacer un concurso? No puede ser buscando, por ejemplo, hay un Miss Tierra, un Miss Coral, y todos son Miss buscando belleza y cosas de esas. No puede hacer un concurso un día, por ejemplo, que encaje ahí un Mamola, por ejemplo. Miss Caballero, Miss Coronel en la casa. Esa es la pasada de concurso. Perdón, Mr. Conuco, Mr. Burrero, una vaina así. Bueno, atención, atención, posibles patrocinadores. Si ustedes a mí me patrocinan un evento de eso, yo invento el nombre que ustedes quieran y vamos al Mambo. ¿Cómo fue eso? Vamos al Mambo. ¿Cómo fue eso? Atención, posibles patrocinadores. Si me patrocinan el evento y le ponen el nombre que ustedes quieran, vamos al Mambo. Bien. Posibles patrocinadores. Mr. Burrero, ¿cuánto es el patrocinio para eso, mi hija? No son chelitos, seguro. No. No, tú sabes que chelitos. No, ponle tú el nombre, ponle tú el nombre. Por favor, vamos a ponerle punto a la burrandanca que se que te tienen ahí. Vamos.